Y seguimos día con día acercándonos a esta fecha del 5 de noviembre de las elecciones en Estados Unidos. Mire, uno de estos estados de los 50 estados de la Unión Americana, que es muy boscoso, donde nació Martin Luther King, King Basinger, Julia Roberts, que ha tenido en los últimos años un crecimiento importante en su población, es Georgia. Georgia, y que además es un estado columpio. Señor Humberto Blizzard y el pizarrón, maíz. A ver, cuéntanos más de este lugar. Pepe, siempre un placer andar por acá. Tú bien ya lo dijiste, el estado de Georgia. A ver, ayer, lo retomo así muy rápidamente. Ayer platicábamos del estado, uno de los estados bisagra, uno que está por acá, este estado, el estado de Arizona. Hoy vamos a hablar, y por varias razones empiezo mencionando el tema de Arizona. Este que está por acá hablamos ayer. Hoy vamos a hablar de este que es el estado de Georgia. Lo menciono porque tienen muchos aspectos muy similares, sobre todo si hablamos de la historia en los últimos años. A ver, el estado de Georgia, si nos damos para atrás en la historia política como tal, Georgia tiene muchos años que ha sido un estado republicano en las presidenciales. En los últimos 40 años se ha inclinado siempre por candidatos republicanos. Solamente en dos casos, mismo igual que con Arizona, solamente en dos elecciones no ha sido así. Una fue en el año 92, en la elección de Bill Clinton, en la primera, y menciono la primera porque en la reelección, en el 96, ya no ganó Georgia el expresidente Bill Clinton. Y la segunda ocasión que este estado se ha pintado de color azul, seguramente ya tiene una idea de qué año y qué candidato es. El año 2020. En 2020, Joe Biden se roba este estado a los republicanos, se pinta de azul, pero aquí es donde empieza, digamos, lo tricuñuelo del asunto. A ver, esta elección, si vemos el resultado final, fue sumamente cerrada. Estamos hablando de apenas dos décimas de diferencia. En votos fueron menos de 12 mil. Una elección sumamente cerrada. Con esos menos de 12 mil, Joe Biden se llevó los 16 votos electorales. Pero seguramente usted recordará todo lo que pasó después de aquella noche del 3 de noviembre de 2020 y los días subsecuentes. Se dio un conflicto postelectoral. ¿Por qué? Porque por lo cerrado de los resultados, en este estado terminó habiendo tres recuentos de votos. Al final de estos tres recuentos, se mantuvo el resultado a favor de Joe Biden. También, pero esto provocó la furia de Donald Trump, porque de hecho él nunca reconoció los resultados de este estado. No lo reconoció a nivel nacional, pero él, el epicentro de su discurso, estuvo en el estado de Georgia, porque él insiste en que en este estado hubo un fraude electoral. De hecho, recordemos que el expresidente Trump, el entonces candidato Trump, terminó siendo acusado en este estado por haber presionado a las autoridades electorales. Actualmente, de hecho, Pepe tiene aquí todavía juicios penales pendientes. Y mira, esto es, digamos, hablando de lo que pasó en 2020. Una elección muy cerrada, una elección que no reconoció Donald Trump, una elección con mucha polémica. Ya más reciente, este 2020 que provocó ya en los últimos años, pues que se cambiara la reglamentación local. En este estado, Pepe, desde el año 2020 se vota de manera presencial, pero de manera electrónica. Es decir, no es como en México que vas, te dan una papeleta, tú la tachas, la metes en una urna. Acá se utiliza un sistema semiautomático. Es decir, tú le picas a un botón, perdón, a una pantalla donde te aparece un botón, te imprime la boleta, esa boleta la pasas por un lector. Y en teoría, este sistema, Pepe, pues lo que hace es que los resultados, en teoría, sean más confiables y se tengan resultados más rápidos. Recientemente, como te digo, los republicanos de este estado presionaron para que los cuentos de las votaciones fuesen de manera manual. Sin embargo, la Corte de Justicia del Estado hace poco tumbó esta reglamentación. Y es decir, ya no se van a contar los votos de manera manual. Todo va a quedar según lo que digan estas máquinas electrónicas. Esto se considera como un resultado, pues digamos, favorable, como una victoria para los demócratas. Esto es hablando, así muy rápidamente, de por qué es muy importante este estado. Porque sobre esta entidad, Donald Trump puso el dedo sobre el tema del fraude electoral. Muy rápidamente revisar cómo es que votan, pues ya de manera local. Lo que hemos platicado muchas veces, vemos cómo todo el estado, por ejemplo, en esta elección, se pintó de color rojo algunos focos que parecieran muy pequeños de color azul. Este es el más importante, el caso de Atlanta. Está por acá, Columbus. Geográficamente pareciera que es muy poco, pero si nos ponemos a ver en dónde están los polos de votación, aquí están. Vemos cómo hay muchos círculos muy grandes. Esto lo que quiere decir es que aquí hay muchos votos, que es el caso de Atlanta, que es la capital. Por eso, si regresamos a verlo por condados, pues fue lo que finalmente se pintó en esa elección de color azul. Aquí está, rápidamente lo vemos. Ahí está esta marcha azul. Esto entonces, Pepe, pues digamos que es lo más reciente del estado. Uno de los siete estados columpios, un estado donde Trump ha cargado muy duras sus baterías en el tema del discurso del fraude. Y rápidamente las encuestas, pues igual que en Arizona, muy cerradas. Las últimas, sí, con ventaja para Donald Trump, pero sigue estando dentro del margen de error. Es decir, un punto, dos. Las que más le dan son tres. La moneda aquí, aquí también está en el aire. Y además el discurso de Donald Trump, donde, insisto, aquí tienen juicios penales pendientes todavía. Pues a ver si acepta el resultado, pase lo que pase. Y si es que lo pierde, por supuesto. Que además, George, ya es el segundo estado con más condados después de Texas en la Unión Americana. Así que vale mucho la pena no perder la pista. Señor, hasta mañana. Pepe, como siempre, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Roberto Luizar. Gracias.